¡Suscríbete al canal! 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 ¡En la pierna! Ya estamos en paz, ¿vale? No, mira, mi vida es más baja todavía ¿Qué dices? Pero a que no te he tocado nada Eso era lo que estaba comprobando Esto está abierto, ¿eh? Y cuántas veces he pedido un descafeinado Y me lo han puesto con cafeína Que eso, eso te puede dar un chungo, ¿eh? Al corazón Ese ha rematado Falta el otro Yo creo que no sabía que estaba ahí, ¿sabes? Y me ha dado un chungo ¿Estamos dónde? No Era rocas Arriba No le tengo visión ¿Arriba? Sí, sí, árbol Muerto Insta Vale Igual era el compi Eh... Voy a por un café Y yo Hostia, tío Ya hay que ser puta rata, colega ¿Dónde está? En la casa, ¿no? En la casa Conforme he abierto la puerta Me ha disparado en toda la cabeza Ahora vengo Voy a la cocina un momento Voy a la cocina Es que no sé de dónde está Ni yo Vale, lo veo Te lo marco Allí, en el borde En el árbol En ese árbol Ah, sí Dispuesto a un lado Muerto Insta Me están disparando Me están disparando Desde el otro lado ¿Te puedes salvar? Sí, sí Toma Gente en Pekandi ¿En Pekandi? Aguanta Que lo subo ¿Los dos? Uno, uno ¿Y el otro? Ahora no Ahora no, ven Le roberá por dos, mi gente Aguanta ¿Qué dices? Oh, shit ¿Llevas curas? Mmm, boost No Toma, pa' ti Gracias Espera, eh Cris Oye, Peque Tú también eres De mis favoritas Y las estrellas Nos faltarán Para ti Muchas gracias Que dispones A 50 estrellazas Que Dios te lo pague Me ha quedado uno Aguanta Voy ¿Viene? Se está curando Muerto Buenísima Nice Seguro que hay gente por aquí Haciendo el rato Mira, ya está Eh, loot, loot Ha pasado por encima Ah No sabía Hijo de la gran perra Eh, ¿me da las verdes? ¿Qué tal se ha tirado, loca? Eh, ¿30? Eh, ¿100 no sé cuántas? Eh, vale Ya las tengo Eh, bueno Hostia, Peque Hostia, Peque Eh, pensaba ¿Sabes lo que pensaba? Que eras tú el ese Pero rotando Hacia nosotras No, no, no Rotando hacia las casas De 105 Como subiendo la colina Hacia las casas Que hay en 105 Pero ya están por detrás De estas casas Sí, sí No, no Vienen por aquí Aguanta Aguanta Vale, 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 vale Casi te reviento a ti el ceporro Ya A ver ¡No! Da igual, da igual, da igual Da igual ¿Árbol? ¿Árbol mancado? Da igual No cae, tío No Esta aquí es mi roca Buenísima, buenísima Espera, 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 ven aquí, cariño Paran de izquierda No tengo visión Creo que roca de 160 Por ahí No lo tengo claro Roto un poco A ver si puedo Vale I'm pushing Vale No, no lo veo ¿Dónde? En un árbol Marcado Al lado de la caseta Noqueado Vale, vale, vale ¿Yo contigo? ¿Eh? ¿El otro en la roca? ¿En la roca? ¿En la roca? ¿Marcado? 145 Va con cart En esa roca Que te marco Vale, llevo un tiro en la cabeza Aprovecho para entrar Si le tiras piña está muerto Muerto Buenísima Buenísima Pero cuanto menos Vale, hay gente en 275 En esa roca Vale, sí, sí Noqueado Buenísima Te remato Te remato con silenciador Buenísima Hay otro Otro ¿Eh? ¿En otro momento está roca? A ver si lo veo Es justo, tío Acabo de verlo Vale Noqueado uno En la casa Fuck Voy Vale, lo veo por la ventana Cojo otra piña Estoy en playa Vale ¿Han bajado? ¿Han bajado? No ¿Otro arriba? Creo que ha subido El segundo ¿Le da una? No tengo piña, tío Aguanta ¿Nada? Se está curando Ya, pero hasta que no Voy a subirle Por las escaleras, Kari Vale Intento dispararle yo Muy buena Subo Sube, sube Muy buena Nice Gracias Vuelva pronto Gente ¿Dónde? ¿Voy? Norte O sea, por aquí ¿Norte? No, no Por aquí Por la Por la playa Sí, aquí detrás Wow Sí, sí, ya, ya Muy buena, muy buena Buenísima ¿Te he matado? No Pero sí Lo he reventado Pero sí Lo he reventado, Kari ¿Le ha atado tú Y le he dado yo? Pero no Te he dado Te he dado, eh Hermano ¿Te ha gustado? Mira otro Quiero tirar a nosotros Quizás está en el árbol Quizás está en el árbol ¿De la colinita? ¿De la colinita? Ahí está ¡Ah, porfiziolo! Hostia ¿Un piño esto? ¿Insta? No Pero me está disparando Eso te ha pasado Sí ¿En serio? Me parece una tía Estoy muerta, Kari No No vengas a por mí, tío No tengo arma No tengo arma, tío Aguántame Aguántame Aguanta Voy ¿Dónde está? En una casa pequeña A mi lado Y yo estoy tirada En el suelo, Kari Vale, espera, espera Lo he escuchado a mi lado, eh ¿Se ha ido? ¿Ya? No, no, no Está parado ¡Muy buena! No, no, no sé Sí, sí, sí Voy a lootear Voy contigo, eh No se me veía Te estaba buscando Claro que me estaba buscando Voy sin arma Soy un caramelito ¡Mierda! No, no, no No, no No, no No, no 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 Y tu amigo ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? No Rata de mierda, tío Nooo, no, 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 no Mierda Cariño, ¿te vas a echar otra conmigo o no? Sí ¿Se te espera un segundo? Claro ¡Ceno contigo! Me ha tirado, me ha tirado Buenísimo ¿Muertos? ¿Me levantas? Te voy a encontrar y te voy a patear el culito Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo ¡Hacho, ¡Hacho! Vedo Se merealizó Se me